Evitar, resistir Tu chisa de suave adhesión Como si fuera fácil Dominar mi sentir Y saber que te va Y saber que la obstinencia me apuede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, también un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes de vilar Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dime tu droga Y pensar que una vez Me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre Y no te quiero en él Pero al fin Te seguí Por un laberinto de espejos rotos Y apareciendo un barrio Y apareciendo un barrio Corazones Dime tu tronco Más, también un poco más Quiero intoxicarme en vos Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más Más, también un poco más Más, también un poco más Quiero intoxicarme en vos Quiero intoxicarme en vos Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más, también un poco más Quiero intoxicarme en vos Quiero intoxicarme en vos Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga